Me gustaría hablar de Elon Musk porque esta mañana, cuando entré a la oficina, vi en las noticias que él tiene la intención de pelearse con Mark Zuckerberg y que la pelea se transmita por X. Los ingresos de dicha pelea se destinarán a los veteranos de organizaciones benéficas. Musk afirma haberse estado preparando para esta pelea en contra del director ejecutivo de la plataforma Meta. Elon tiene 52 años, es la persona más rica del mundo y desafió a Zuckerberg, que tiene 39 años, a esta pelea. Esto sucedió a finales de junio. Zuckerberg le preguntó en qué lugar se llevará a cabo la pelea. Pero a las 3 horas, salió otra noticia en televisión. Musk tuiteó diciendo que la fecha de la pelea no está definida todavía. Y esto es debido a que quizás mañana le realicen una resonancia magnética del cuello y de la parte superior de la espalda. Musk dice que incluso podría necesitar una cirugía antes de la pelea y que eso se sabrá esta semana. Nos encontramos frente a un poco de incertidumbre y drama en el calendario del 2023, por así decirlo. Esto es Bloomberg.